... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, un honor, el que sentimos cada domingo cuando se acerca el mediodía y nos toca llevar adelante una nueva entrega de este ciclo que se llama Entre ollas y sartén. La receta que elegimos para hoy es un risotto. Hoy volvimos al risotto, ya lo hemos hecho en más de una oportunidad, pero volvimos al risotto un poco para refrescar la memoria si a buen tiempo que no lo hacíamos y para que ustedes puedan seguir viendo la cantidad enorme de variantes que hay acerca de un risotto. Risotto es la técnica, es la forma en la que se cocina, es una receta donde, por supuesto, el elemento fundamental es el arroz y ese arroz es un arroz carnaroli, un arroz especial para risotto, que hoy está en el mercado, que hoy no tenemos grandes inconvenientes para conseguirlo. Hace unos años era más difícil porque es un arroz de origen italiano y es un arroz más difícil. Pero hoy usted va por las góndolas de Micromacro, por ejemplo, y lo consigue perfectamente. Es este arroz redondeadito, que ustedes ven que tiene como una coloración blancuzca sobre los bordes. Bueno, esa coloración blancuzca sobre los bordes es justamente el almidón que tiene almacenado este grano de arroz y que es gran parte del éxito del risotto. Esa cremosidad que el risotto tiene está dada por algunos elementos como manteca, queso, pero fundamentalmente está dada por el caldo que nosotros le agregamos que se va mezclando con el almidón que suelta este arroz y ese almidón va dando toda esa cremosidad. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene este grano de arroz? Que es justamente más redondeadito y tiene más cantidad de almidón que cualquier arroz que nosotros podamos comprar de tipo, como el blanco, como cualquiera de los arroces que están. El carnaroli o el arborio son dos tipos de arroces italianos que usted hoy se hace de ellos porque por suerte Samant también lo elabora y se hace de ellos sin ninguna clase de inconvenientes y con un costo bastante accesible, no es un arroz caro. Hace 10, 12 años conseguir un carnaroli o un arborio significa una diferencia muy importante en el precio, hoy ya no lo es así. En función a que tenemos todo este tipo de elementos vegetales como los que tengo aquí, que son chauchas, voy a usar choclo, voy a usar arvejas, pues ahora les voy a ir contando, yo voy a comenzar ya entonces a trabajar con nuestra base de risotto y les decía que ya hemos hecho alguno, pero a mí me gusta cada cuanto volver porque, ¿verdad?, siempre es bueno refrescar la memoria con respecto a la técnica, ¿verdad? Y además, seguir viendo posibilidades, distinto tipo de posibilidades de llevar adelante un risotto donde la base es el arroz pero cambiando el resto de los elementos la receta se hace totalmente diferente. Entonces, ahora sí, ya coloqué mi sartencito, prendí mi anafle con ese super gas de Megal maravilloso que distribuye Sergio Pilón. Acabo entonces de hacer uso de ese gas a través de mis hornallas, prender el fuego, colocar el sartén y aquí entonces estoy picando un poquito de ajo. Voy a colocar un poquito de manteca en nuestra sartén. Ahí está. Voy a mojarlo un poquito. Muy bien. Sigo entonces con el ajo y cebolla. Aunque la manteca no se haya fundido del todo, yo igual lo coloco ahí, la manteca rápidamente se va a fundir, pero yo como siempre aclaramos, no queremos que se ponga negra. Y a su vez agregamos ahí a baja temperatura el ajo para que este quede bien blancuzco y tampoco se dore mucho. No pretendemos que se dore porque después se va a mezclar con el arroz y va a quedar todo blanquito. Entonces, ajo y cebolla, sí, siempre están presentes. Elementos fundamentales a la hora de llevar adelante un risotto. Ahí está. Cebolla, vieron que yo coloqué la manteca e inmediatamente comencé a colocarle los vegetales. ¿Para qué? Justamente para evitar que la manteca se termine de quemar. Ya lo que está trabajando con la cebolla y con el ajo ya está regulando su temperatura. Entonces, no se nos va a poner negra. Va a ir, como siempre, zancochando u estofando nuestros vegetales. Y aquí comenzamos entonces con la base de nuestro risotto. Entonces, manteca, ajo, cebolla, apenas unos minutitos. Ahora sí, voy a subir un poquito más el fuego y apenas eso se salta unos minutitos. Lo que vamos a hacer nosotros es colocar el zucchini. Van a ser, ustedes, después tener en la receta las cantidades en su proporción exacta. Zucchini. También le vamos a colocar un blanqueadito. Le vamos a dar una pasadita por la temperatura. Bien, vamos a poner un poquito más. La producción de entregollas y sartenes se traslada en vehículos de Trifty. Trifty Carrental. Buenos autos. Excelentes tarifas. Espectacular. Es un abrazo grande entonces para Freddy, Giorgio y todos sus muchachos allí en Trifty. Zucchini. Zapallito. Todos vegetales, ¿eh? Todos vegetales bien sencillitos. Bien nuestros. son realmente una maravilla. Y más si usted los compra en cuatro hermanos. Cuatro hermanos que tienen esa calidad realmente impresionante de vegetales. Y ahora también con su sector de fiamblería ya no es solamente vegetales. Son una cantidad enorme los productos que podemos adquirir allí. en verdulería y fiamblería cuatro hermanos. Bueno, ahora sí zucchini, zapallito cebolla y ajo los tengo salteaditos. Les di una pasadita al zucchini y al zapallito. El resto de los elementos ya están cocidos los voy a pasar después. En el caso del zapallito y el zucchini quería darle un toquecito previo. Y ahora sí lo que vamos a hacer nosotros es nacrar el arroz. Ya lo hemos explicado pero a mí me gusta repetirlo ¿verdad? Para aquel que nos sigue siempre y lo estamos repitiendo. Bueno, ya lo escuchó nunca está de más volver a escuchar. La cocina es práctica y repetición repetición y repetición así que nunca está de más escucharlo. Y para qué que lo está viendo por primera vez lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestra sartén es nacrar el arroz. O sea, cocinarlo sin líquido todavía sin líquido ¿verdad? Para que él vaya tomando una coloración nacarada de ahí en nombre de nacrado. Nacrado viene de nácar justamente va a tomar un colorcito nacarado que va a ayudar también a que nuestro arroz suelte el almidón. Aquí la gran ciencia el gran arte es hacer que el arroz suelte su almidón y para eso lo vamos ayudando con todos estos procesos. Bien, ahora sí ya comienzo a colocar caldo un poco de caldo es importantísimo que el caldo ya esté hirviendo yo ya lo tengo aquí en nuestro anaje y es importante que el caldo entre hirviendo que no entre frío cuando elaboramos risotto el caldo tiene que entrar ya hirviendo porque si entrará frío al arroz rompe el grano hace un efecto que es lo que nosotros llamamos que revienta el arroz nosotros le llamamos revienta es cuando el arroz el granito de arroz si usted lo mira detenidamente se abre sobre la punta y se abre como en las cuatro puntitas bueno eso lo hace si nosotros colocáramos el agua o el caldo en frío pero como lo colocamos hirviendo nuestro arroz va a quedar bien apretadito no va a reventar va a soltar su almidón verán ustedes ya verán ustedes a través de las cámaras de los muchachos que él ya tiene una consistencia cremosa y ahora le vamos a ir agregando yo voy a bajar ahora un poquito el fuego porque nuestro anafes tiene mucha potencia vean que lindo hablando de anafes vayan por Barracabel Barracabel allá en Taradiras que tiene una variedad impresionante de anafes y no solo de anafes todo tipo de elementos para la cocina para el hogar lo ayudan con el diseño le dicen donde lo tiene que colocar donde puede quedar mejor un anafes y un horno vaya por allá por Barracabel que ellos sabrán atenderlo como usted realmente se merece ahora si el caldo lo voy a ir colocando de a poco hay una medida verdad se habla de dos veces y media de caldo por una vez de arroz o sea que a la cantidad que yo coloque de arroz debería de colocarle dos veces y media más de líquido en realidad y lo aconsejable desde el punto de vista práctico es ir agregando caldo en la medida de que el arroz lo va absorbiendo y se va cocinando ¿por qué? porque a veces el arroz puede tener absorber rápidamente el caldo nos puede quedar un poco durito si utilizamos solamente una medida ¿no? y porque por otro lado uno va viendo como se va desarrollando uno va viviendo la receta que de eso se trata ¿verdad? va trabajando con ella y al irle agregando de a poquito no corremos riesgo ni quedar pasado ni que nos quede poco si nos faltó agregamos un poquito el caldo ya está hirviendo aquí el arroz ya tiene temperatura entonces inmediatamente se van a mantener las temperaturas y ahora sí yo en este punto comienzo a colocar los vegetales ahí voy a colocar unos granitos de choclo todos vegetales fantásticos es fantástico que hoy tiene por ejemplo la empresa Calagua yo estoy trabajando con vegetales congelados y vean ustedes que interesante y cual es la prestación que tienen estos vegetales congelados justamente en épocas donde por ahí no conseguimos algún tipo de vegetal con los vegetales congelados tenemos la posibilidad de llevar a cabo igual la receta y no tener que privarnos de ninguno de ellos entonces vegetales congelados de Calagua que hoy los consiguen cualquier góndola de congelados inclusive en los mini market de los service centros como el de service centro Petrobras vio que usted ahí en la estación de Petrobras tiene adentro un mini mercado maravilloso que está abierto 24 horas y que cualquiera de ellos tiene un freezer hoy en día donde se exhiben todo este tipo de productos así que pueden ir por allí por Petrobras y ahora después se viene el sorteo si tiene los números comiencen a llamar lo cierto es que entonces hoy no hay excusa vamos por ahí tenemos los elementos congelados tenemos un sin fin de comercios que ofrecen servicios para que las compras sean mucho menos estresantes que en otras épocas ahora sí ya tengo montadito mi risotto ya le agregué gran parte de los elementos ahora le voy a agregar un toquecito de champiñón ahí está unos champiñoncitos perfectamente ustedes pueden o evitar el champiñón variar alguna de estas cosas ustedes observarán o habrán observado y si no observaron se los digo que lo único que yo no coloqué aquí fue morrón en lo personal en lo personal cuando el morrón tiene que ser sometido a hervor como en este caso corremos el riesgo de que suelte un poquito de sabor amargo si no nos molesta lo podemos utilizar pero en general cuando yo utilizo cocciones hervidas trato de evitar el morrón ¿verdad? por eso consejito que les doy el puchero jamás lleva morrón nosotros le ponemos nos gusta comerlo no nos damos cuenta pero el puchero por ejemplo que es a base de hervor puro que se cocina a través de un líquido y que se termina formando un caldo no lleva morrón puede llevar cualquier tipo de vegetal menos morrón porque el morrón seguramente le deje un dejo amargo y son tantos los vegetales que tenemos hoy en el mercado que perfectamente podemos obviar el morrón y llevar a cabo sin morrón igual un risotto como este que es absolutamente de vegetales eso y es bien vegetariano es contundente es lindo es una comida rendidora una comida que perfectamente uno la puede ser y compartir con la familia pero en este caso no utilizamos una gota de carne va a ser absolutamente vegetariano y no por vegetariano va a ser menos contundente y no va a saciar nuestro apetito entonces ahora si yo quería armar un poquito el risotto terminarlo de armar me voy a ir a darle paso a nuestros auspiciantes y en el segundo bloque si le vamos a agregar calabaza van a ver ustedes que interesante y vamos a ir terminando mi risotto pero me apure aquí en el primer bloque porque ahora si yo voy dejando que vaya hirviendo despacito y se vaya aprontando ya regresamos espectacular aquí estamos agregando un poquitito más de caldo que como yo le decía le vamos agregando y vamos viendo el punto ahí ya lo va absorbiendo y ahora si vamos a comenzar a terminar nuestro risotto y yo le voy a terminar de agregar calabaza miren que interesante ven a un risotto le puede agregar puré en este caso la calabaza está cocida y hecha puré y va a quedar muy pero muy muy bien y a su vez también por supuesto se va a mezclar y nos va a ayudar en el asunto de la cremosidad calabaza entonces hecha puré va a cambiar la coloración queda muy bien con puré de berenjena también en fin ustedes aquí pueden jugar como realmente les parezca a diferencia de otros arroces el risotto es importante revolverlo ustedes saben que los arroces cuando uno hace arroz tipo español un arroz a la valenciana uno lo monta pone todos los elementos y lo deja quietito ¿verdad? porque lo que uno pretende es que quede sueltito ahí es la inversa en el caso del risotto es importante revolverlo revuélvalo sin miedo es muy importante revolverlo para que el arroz suelte su almidón ¿verdad? todo aquello que podamos hacer para que suelte el almidón y quede más cremoso lo hacemos y va a quedar muy bien entonces les decía que coloqué puré de calabaza aquí yo ya veo que prácticamente se absorbe el caldo voy a colocar sal cuidado con la sal porque ya el caldo tiene un toquecito de sal voy a colocar pimienta a buena cantidad de pimienta para que tenga sabor es de vegetales vamos a darle entonces consistencia y ven que ya nuestro risotto va quedando realmente espectacular la maravilla lindo risotto si lo quieren hacer a ganlón y si no se vienen por aquí por el Beltrán no me quiero olvidar miren que los viernes y los sábados tenemos música en vivo aquí en el pariente Luis y Milton que ya los vamos a invitar ya los vamos a tener aquí en el programa para que compartan algún tema con nosotros Luis y Milton haciendo clásicos de todos los tiempos de un modo realmente fantástico y nuestro queridísimo amigo Peter Castro que lo tenemos todos los sábados tocando acompañado por Mauricio en la percusión tocando algún candomecito alguna murga música nuestra bien nuestra que es la idea lléguense por aquí y podrán disfrutar de nuestra gastronomía de nuestros vinitos yo eso lo dejo para Diego que viene en el que viene y aparte de eso música en vivo completito que más que le parece vénganse entonces ahora sí todo risotto lleva al final un toquecito de manteca y un parmesano recién rallado una verdadera maravilla este quesito voy a colocar todo porque va a quedar muy pero muy muy bien vieron ahora sí apago el fuego ya lo voy a dejar la humedad que tiene suficiente el arroz va a ir absorbiendo el poquito líquido que quedó acá y termino entonces ahora sí de darle cremosidad con este queso rallado y esta manteca realmente me parece que va a quedar muy pero muy muy bien los muchachos me darán el ok cuando terminemos entonces nuestro programa ahora sí miren ya esto está pronto lo que tendríamos que hacer es y lo que vamos a hacer dejarlo reposar 4 o 5 minutos mientras tanto entonces yo voy a dar paso a la receta para que ustedes puedan tomar nota con tranquilidad y regresamos en el tercer bloque con los sorteos con el emplatado con dieguito con el vino con todo ya regresamos adelante risotto con vegetales 300 gramos de arroz carnaroli 100 gramos de manteca una cebolla un zapallito una taza de granos de choclo una taza de arvejas un zucchini una taza de chauchas una taza de champiñón 50 gramos de parmesano rallado un litro de caldo de verduras sal pimienta y condimentos a gusto ok espero que hayan podido tomar nota yo ahora voy a trasladar mi platito hasta aquí para servir una linda porción de nuestro risotto bien sencillito podemos agregar más queso si queremos en el caso mío puntual para mí ya es suficiente ya con el que acabamos de incorporar va a estar bien vean que sencillito en un plato hondo puede ser en una cazuelita un toquecito de pimentón y aquí está nuestro platito que se viene aquí por supuesto en compañía de sus mejores amigos que son los vinos ahí vieron lo que es la magia de la televisión decimos la palabra vino y automáticamente aparece Diego buenas tardes Diego buenas tardes buenas tardes a todos como les va todo bien bueno el día de hoy elegimos la bodega Irurtia la línea de los varietales en este caso un bivarietal un sirastanat un vino muy intenso suavizado muy suave en boca al principio con un principio muy suave en boca con un final bastante intenso que lo hace ideal para acompañar este tipo de de comidas con muchas calorías ahora que se vinieron los fríos por supuesto vamos a elegir un tinto en veranito la llevamos con los frescos exactamente en verano siempre buscamos refrescarlos un poquito más pero ahora que se vinieron los fríos que no han sido tantos pero ya van a llegar es ideal acompañarlos con un tinto que tiene más calorías que por supuesto van a acompañar mejor con todo tipo de comida este tipo de tinto se toma temperatura en estos casos casi ambiente que son 18 16 grados y lo va a acompañar muy bien muy buen vino la verdad que si sobre todo una relación calidad precio que es realmente espectacular muy bueno impresionante lo tenemos nosotros aquí en el restaurante por eso les comento porque ya lo hemos probado forma parte de nuestra carta entonces ya lo conocemos espectacular una maravilla la verdad Diego como siempre muy pero muy acertada tu elección muchas gracias así que